¿Sabías que? La fundación de Guayaquil fue un proceso de conquista española en la actual región litoral del Ecuador, con lo cual, después de varios traslados y conflictos con poblados nativos, quedó definitivamente fundada la ciudad bajo el título de muy noble y muy leal ciudad de Santiago de Guayaquil.